El Ministerio de Transporte y Obras Públicas y la Agencia Nacional de Tránsito constataron la implementación de normas de bioseguridad en el transporte intraprovincial. Nos encontramos verificando que las operadoras intraprovinciales cumplan con todos los protocolos de bioseguridad establecidos por el COE. Usuarios y transportistas destacaron el cumplimiento de los procesos de desinfección de las unidades. Está muy bueno porque están respetando que en cada asiento vaya una persona, tomando su distanciamiento. Finalmente, representantes de las cooperativas garantizaron la aplicación permanente de protocolos sanitarios y de control. Nuestras unidades están cumpliendo todas las normas técnicas de bioseguridad. El aislamiento al conductor, la bandeja de desinfección, el distanciamiento del pasajero dentro de la unidad. El usuario debe de tener su propia mascarilla y su gel personal. El Gobierno de Todos